Es que firmó un acuerdo con YouTube para lanzar un canal orientado al público latino de Estados Unidos centrándose en el fascinante mundo de las celebridades, un mundo que ya Sofía además ha tenido la oportunidad de vivir pues ella misma. Dicho canal saldría el próximo mes de abril bajo el nombre de Nuevon. Nos acompaña una compatriota de Sofía Vergara, Susan Stipsiano, bienvenida. Hoy estoy rodeada de puras mujeres talentosas y exitosas en el programa. Y cuéntame qué más se sabe de este proyecto de Sofía que yo sé que ha interesado ya a muchos. Sí, este proyecto es increíble. Acordémonos que definitivamente Sofía Vergara en este momento es la chica latina del momento. Y creo que esta etapa de ella como empresaria demuestra que la están usando a ella como portavoz de este importante lanzamiento de canal de YouTube. Es importantísimo para ella como empresaria. También demuestra la importancia de los latinos en este momento en los Estados Unidos y en el mundo entero. Creo que Sofía también con su experiencia de televisión y ahora en Hollywood creo que va a tener un importante papel. Es interesante recalcar que también en Sociedad y que están lanzando este canal es su manager de Sofía Vergara, Luis Balaguer, que lleva con ella mucho tiempo. Y Melissa Escobar que fue productora también de un importante canal y creo que va a ser todo un éxito este canal de ellos. Sí, porque definitivamente Sofía todo lo que está tocando le está yendo bastante bien. Y bueno, se ha convertido, como bien decías, en un orgullo para todos los latinos que hemos sido testigos. Además, Susan, de cómo un nombre, ella con un nombre importante en la industria latina, se fue a Los Ángeles y ya está recogiendo los frutos de su trabajo. Así que muy merecido este proyecto y todo lo que ella, bueno, decida pues embarcarse, ¿no? Claro, llama la atención de los americanos y de los hispanos. Sí, Kim Kardashian puede cobrar 10 mil dólares por Twitter. Sofía puede cobrar 20. Un orgullo hispano para todos nosotros. Totalmente. Y además hay que destacar que Sofía Vergara pues siempre ha tenido pues el deseo de desarrollar no solamente una carrera como actriz, sino también involucrarse pues con marcas, como decíamos, desarrollar esta carrera y esta faceta como empresaria que le va muy bien. La vemos también en comerciales de televisión en la que vemos que vincula su imagen con grandes e importantes marcas, lo que indica que ella está dispuesta a aprovechar muy bien este momento que está viviendo y no solamente que pase, sino también pues hacerlo muy largo. Claro, y le abre la puerta a muchas otras hispanas y actrices que vienen detrás de ella y se lo merece. Ha trabajado mucho tiempo por todos estos logros y es importante también recalcar eso. Se lo merece y muchos éxitos para nuestra Sofía. Gracias, Susana Stipsiano. Hoy es un día que a través del Twitter, por lo menos hoy, me imagino que tú igual, pues nos hemos levantado con los mensajes en Twitter de todas las personas que nos felicitan por ser el Día Internacional de la Mujer. Y hoy que están viendo con nosotros Showbiz, aquí está Hugo, por ejemplo. Muchos saludos, estamos día a día con Showbiz, nunca me pierdo su programa. Gracias a Hugo, Romero Hugo. También John, John 20. ¿Cuántos colores tienes y todos te quedan bien? Felicidades. Muchas gracias. Wilman dice, en sintonía de Showbiz. Es cierto lo que dice Ana Mariela. Luces muy bien. Gracias. Y también aquí tenemos a Adrián Ernesto en sintonía con Showbiz desde Venezuela. Muchas gracias a todos ustedes por sus mensajes. Es mi dirección, arroba Mariela CNN, la de mi compañero, arroba JC Arciniegas. Nos vamos a la primera pausa comercial, pero cuando regresemos, prepárese nuestra primera invitada, pues ya está con nosotros listos para conversar desde Miami. Ahí la ve Marjorie de Sousa, venezolana, exitosa y con nosotros tras la pausa. Además, Vito Páez causa polémica en Argentina. Las razones se las contamos tras la pausa. Esto es Showbiz. Ya volvemos. ¡Gracias!